Venezuela y en estos tiempos y en cualquiera debemos estar bien preparados y sobre todo adquirir herramientas desde el punto de vista académico con actitudes y aptitudes que nos permitan surfear la inflación y hoy más que nunca quizás ya cobró sus utilidades quizás necesita estirarlas, administrarlas, gerenciar eso y no solo el dinero, sino gerenciar actividades y sobre todo gerenciar sus planes y proyectos familiares y también empresariales. Y por eso vamos a ver un material que nos ha presentado nuestro amigo Rafael Nieves. Esto es Gerencia para todos, para todos.